Buenas compañeros, el historiador chacaronero con la nueva crema internacional Bueno Parejo, bueno Paul, bueno Tumbo Bueno Tumbo, bueno Tumbo Hola todo Mr. Lumino Adiós свое emó la nación de ti Adiós свое emó la nación de ti Adiós свое emó la nación de ti Adiós seu emó la nación de ti Y ponélgala Deja de quererme, yo lloro en tu corazón Que me llena llenamente, yo lloro en tu corazón Que me llena llenamente, yo lloro en tu corazón Perdóname, señor Perdóname, señor Perdóname, señor Yo lloro en tu corazón Que me lloro en tu corazón Perdóname, señor Perdóname, señor Perdóname, señor Perdóname, señor Arturo, Charito, Feliz cumpleaños Belani, Ciudadito, Buenafra Arturo, Carapé hay que botar a los perros Corazón Chupaca, Charito, Feliz cumpleaños Chupaca, Buenafra Buenafra Y el amor de su risa Es Mertura Chupaca De caí sin amor La verdad es un cariño Y pisaré en tus ojos Pa' lo gritar Porque tuviera mi vida Y la verdad Como la triste pa' olvidar Porque tuviera mi vida Y la verdad Como la triste pa' olvidar El día que yo me baile Me deseará No queda noche más triste En tus ojos Las pensaron Con la alemán son igual No quiero verte llorando Mi felicidad Me quiero verte llorando Mi felicidad Porque soy el pobre Acá se muere que soy pobre, tú no me vas a querer Acá se muere que soy pobre, tú no me vas a adorar Acá se muere que soy pobre, tú no me vas a querer Acá se muere que soy pobre, tú no me vas a adorar Un día vas a sufrir, un día vas a llorar Un día va a parar, cuando yo tenga otro querer Un día vas a sufrir, un día vas a llorar Un día va a parar, cuando yo tenga otro querer Un día vas a llorar, cuando yo tenga otro querer Se despegando, este menino tengo otro amor, para el plazo, se despegando.